Ya nos seguimos aquí, la verdad, enhorabuena, hoy estamos muy contentos de estar con mis abuelos, la verdad, hoy les canté, con todo el gusto, con todo el ánimo, que no tengo palabras, salió muy bien, cantamos cerca de dos horas, y qué les puedo decir, es que hoy es impresionante, trabajaron muy bien, y enhorabuena para todos, y ahí les va para todos los paisanos, salud americana, en todos lados que se encuentren, en todos lados que apoyen la música de Luis Jaime, y arriba mi tierra caliente, y arriba mi palmar chico. Bueno, esta rola vamos a ver en la introducción, esta rola yo la conduce, y la que vino también, y llame el nombre esta, de Rezo 57, ahí viene mi cine, y la que sigue, Sangre Caletana. Vamos a bailar, ¡mueve! ¡Eso! El rezo 57, aquí las llego a cantar, a toda hijita mi gente, que ahora viene a disfrutar, tú no te calcula fuerte, que yo les voy a brindar, mis sueños preferidos, yo los traigo del pasar, así en un gran recorrido, por Guerrero y Michoacán, se ven que yo no me olvido, por Guerrero y Michoacán, se ven que yo, por Jehová, por Jehová, por Jehová, por Jehová, por Jehová, por Jehová. ¡Eso! aunque suben calentano ¡Eres muy valiente! La Plaza Pico Rivera llena de California La Plaza de México detenca la llevo aquí de mi memoria por Galicia y Sacratella son plazas que han hecho historia mis callos en España por donde quiera que yo voy de mi tierra en Calentano orgullosa de mi historia morir a la mexicana unido con usted son 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 Y bueno, hay seguidos bailando Y esta rola va dedicada para mi abuelo Aquí está presente Esta rola se la compuse A mis raíces A mi sangre Sangre de mi abuelo, de mi padre que me heredaba Esto que dice así, sangre calentada Él es mi abuelo, escúchala Es mía, yo la compuse Sangre calentada, herencia de mi padre Tierras mexicanas, fue donde yo nací Aquí tengo en el alma, un orgullo tan grande Porque ahí en mi palmar es donde está mi raíz Soy de tierra caliente, lo grito donde sea No hay hombres valientes que saben defender La tierra ya es urgente, sin miedo a lo que sea También por las mujeres y una linda mujer ¡Vámonos! En mi tierra querida, donde yo me paseo Contento y muy tranquilo, pues soy hombre de ley Con mil yares sabidos, con ellos yo me tomo Un mezcal de ciguají brindar por un querer Las llamas calentadas, soy muy apasionada Se roban corazones y alegrías también Mi tierra tan querida, produce las mejores Arriba las mujeres, de mi linda región Mi braza calentada es alegre y muy entrona Que goza de su vida, no se sabe rajar En todas esas sedias de mi tierra caliente Se baila y se divierte, mi gente del Palmar Que bonita es mi tienda, no me bordo los labios Que lindas sus mujeres, que todito al estar Mis años de la etapa, herencia de mi padre Arriba mi palmar, porque allá también hace aire Arriba mi palmar, porque allá también hace aire